¿Te gusta? ¿La hormiga? Sí, lo que no entiendo es qué está haciendo, o sea, está tocando algo aquí, a ver. Suena, ¿eh? Te va a quedar en tu habitación. Sí, voy a dormir con ella esta noche, no os importa. Pasa, podrías ponerla en algún video, tu hormiga. Ah, no he visto la cara, está súper feliz esta. Ah, es cierto. Está súper feliz. Por aquí arriba parece que está triste, pero te agachas y está ultra feliz. Tocando sus tambores, me alegro por ti. Sigue tus sueños. La delantera está un poco...